Gustavo Martínez Andi, felicitaciones por haber terminado tercero, hiciste el podio. Contame cómo fue la carrera para vos. Bueno, fue linda, estuvo tranquila. Tenemos autos hace rato ya para estar ahí adelante, pero por una u otra complicación se viene negando y hoy, bueno, rompimos la mala racha. ¿Y la pista cómo estaba? ¿La condición de pista cuándo salieron? No, estaba linda, estaba linda. Estaba cojada la primera vuelta y después se quedó linda, quedó linda. ¿Y dedicatoria a la gente que te acompañó en este fin de semana? Bueno, hay un montón de gente, mi hijo, mi señora, mi primo, mi sobrino, amigos del 9 de julio, David Milesi, infinidad de gente y muchísimas gracias a todos que siempre están, a pesar de la mala racha, vienen estando siempre. A disfrutar este podio. Dale, gracias.